Hola a todos, viajeros empedernidos. En el día de hoy, vamos a adentrarnos en un mundo de emocionantes aventuras y descubrimientos únicos. Si estás buscando destinos poco conocidos que te hagan sentir como un verdadero explorador, estás en el lugar correcto. Desde paisajes impresionantes hasta culturas fascinantes, prepárate para sumergirte en nuestro Top 5 destinos poco conocidos para viajeros aventureros. Empecemos. La isla de Esnaeroya, Noruega. Nuestra aventura inicia en el quinto lugar de la lista, y nos transportamos a la magnífica Noruega. Pero esta vez, no nos dirigimos a los destinos convencionales que usualmente vienen a la mente. Te presentamos la isla de Esnaeroya, un tesoro oculto rodeado de aguas cristalinas y acantilados majestuosos. ¿Qué te parecería recorrer senderos desafiantes que te conducen a vistas panorámicas que parecen extraídas de un cuento de hadas? Aquí, en esta isla remota, puedes encontrar exactamente eso y más. Además, no puedes dejar de visitar la pintoresca playa de Guijarros, donde el encuentro entre la tierra y el mar es tan mágico como inexplicable. Mivatn, Islandia. Moviéndonos hacia el cuarto lugar de nuestra selección, nos adentramos en la tierra de contrastes y maravillas naturales, Islandia. Pero esta vez, dejamos de lado los destinos populares de la ruta del Círculo Dorado para sumergirnos en la sublime belleza de Mivatn. Aquí, la tierra respira con actividad geotermal y vulcanismo. Imagina sumergirte en relajantes aguas termales naturales, explorar misteriosas cuevas de lava y ser testigo de la asombrosa interacción de fenómenos geotérmicos. Mivatn no es solo un lugar, sino una experiencia que te conectará con la energía primordial de nuestro planeta. La ruta del Querecourem, Pakistán. Alcanzamos el tercer escalón de nuestra lista y nos dirigimos a Pakistán, hogar de la épica ruta del Querecourem. Si eres un amante de las montañas y buscas una experiencia que desafíe tus límites, este es el destino que has estado buscando. Desde el paso de Congeraba hasta los profundos valles que tejen la trama de esta región, estarás rodeado por glaciares imponentes y cumbres nevadas que rozan el cielo. La ruta del Querecourem es más que un viaje, que es un viaje al interior de la majestuosidad de la naturaleza y una ventana a la hospitalidad de una cultura diversa y acogedora. La región de Coelab, Perú. Avanzamos hacia el segundo puesto de nuestra selección y aterrizamos en el misterioso Perú, un país lleno de tesoros ancestrales. Sin embargo, en esta ocasión, dejamos atrás las multitudes de Machu Picchu para explorar la región de Coelab. Entre montañas verdes y valles serenos, esta región alberga una joya preincaica asombrosamente bien conservada, la fortaleza de Coelab. Recorrer estos terrenos te transportará a un pasado lejano, y mientras caminas por senderos antiguos, podrás sentir la huella de las civilizaciones que una vez prosperaron aquí. La región de Coelab es una cápsula del tiempo y un lugar donde la historia y la naturaleza convergen de manera espectacular. El desierto de Danekul, Etiopía. Finalmente, llegamos a la cima de nuestra lista y nos sumergimos en un mundo aparte, el desierto de Danekul en Etiopía. Este destino va más allá de lo que creías posible en nuestro planeta. Imágenes de lagos de lava burbujeante, géiseres y paisajes extraterrestres se materializan ante tus ojos. Cada paso que das es como un viaje a otro mundo, donde la realidad se mezcla con la fantasía. El desierto de Danekul te desafiará física y mentalmente, pero las recompensas son infinitas, la oportunidad de contemplar la Tierra en sus formas más primitivas y extremas. Y ahí lo tienen, amigos viajeros, nuestro emocionante recorrido por los, top 5 destinos poco conocidos para viajeros aventureros. Desde la isla de Esnaeroia en Noruega hasta el desierto de Danekul en Etiopía, estos lugares te brindarán aventuras que desafiarán tus límites y te conectarán con la belleza del mundo de manera única. Si estás listo para explorar lo desconocido, este es tu itinerario. No olvides suscribirte para más contenido emocionante y compartir tus propias experiencias de viaje. Hasta la próxima aventura.